Hello, good morning, my dear kids. Today we practice a new topic about my goals. My goals en español significa mis metas. Entonces, mis niños, a partir del día de hoy necesito que tengan a la manito un cuadernito, una hojita, donde ustedes puedan escribir el vocabulario de aquellas palabras que desconocen para poder afianzar o para poder crear más vocabulario para ustedes. Entonces, ¡empezamos! First, we started with some words about goals. Vamos a ver algunas palabras acerca de objetivos. Por ejemplo, pay attention. Pay attention, por favor, vamos a escribir en nuestro cuadernito, en nuestra hojita o incluso en nuestra ficha ¿Qué significa en español pay attention? Es prestar atención. Listen to the teacher. Listen to the teacher es escuchar. Disculparé un poquito la letra. Escuchar a la profesora o al profesor. Vamos a escucharlo siempre, todo el tiempo. Otro goal que podemos tener es do my homework. Do, cada vez que van a esta palabra, significa hacer. Hacer mi tarea. Do my homework. Take care of my books. Take care. Esta palabra la hemos visto anteriormente y significa cuidar. Take care of my books. Voy a cuidar de mis libros. Siempre. Es muy importante que ustedes cuiden sus libros. Y no solo esos. Van a también Take care of my notebooks. Recordemos que los notebooks son los cuadernos. Hay que cuidarlos. Take care of my books. Cuidar. Y cuidar. Ok. Odette. Read everyday. Read. Ya sabemos todos qué significa leer. Pero everyday es una frase que vamos a aprender el día de hoy. Everyday es todos los días. Vamos a aprender un poquito más a usar esas palabras de frecuencia. Todos los días. Read everyday. Leer todos los días. Write stories. Por write se refiere a escribir. Van a escribir historias. O en tal caso. Write poems. Que es escribir poemas. Ok. Good job. Entonces hasta allí tenemos bien claro esta primera parte del tema. Vamos a aprender algunas Frequency Expressions. Que vienen a ser expresiones de frecuencia. ¿Cuándo las utilizamos? Las utilizamos cuando queremos decir con qué frecuencia hacemos una actividad. Pero indicando el tiempo específico que ocurre. Por ejemplo. Si yo digo once. Once en inglés significa una vez. Si digo once a day. Es porque estoy diciendo una vez al día. Si digo twice. Twice es porque lo estoy haciendo dos veces. Y puedo decir twice a week. Dos veces a la semana. Y así sucesivamente. Puedo utilizar las palabras de tiempo como son day, week, month, a year. Que significan día, semana, mes y año. Ahora. También es muy común usar la palabra every. Every. Para mencionar la palabra cada o todos. Ya. Every significa las dos cosas. Cada o todos. Podemos decir every evening. Cada noche. O todas las noches. Every day. Todos los días. Every weekend. Todos los fines de semana. Entonces. Vamos a practicar. En el ejercicio one. You should do this. This is the beginning of a new school year. What do you want to do this year? Here is a simple goal. Muy bien. Este es el inicio de un nuevo año escolar. ¿Qué quieres hacer este año? What do you want to do? Recordemos que esta frase ya la hemos visto anteriormente. What do you want to do? What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? This year. Este año. Para poder escribir goal, que son metas. Recordemos un poquito de gramática. Vamos a usar la palabra going to. Going to se utiliza para planes futuros. Voy a estudiar inglés todos los días. Voy a estudiar inglés todos los días. Otra oración. Todas van a iniciar con lo mismo. I am going to. Por ejemplo, do my homework every day. Voy a hacer mi tarea todos los días. I am going to listen to the teacher every class. Voy a escuchar al maestro cada clase. I am going to read four times a week. Voy a leer cuatro veces a la semana. I am going to pay attention to the teacher every morning. Muy bien. Voy a prestar atención a mi maestro cada mañana. Voy a escribir historias una vez a la semana. And this is it. Tenemos la primera actividad. Now, how to be a successful student. Por successful, esta palabra significa exitoso. Entonces, ¿cómo vamos a ser unos estudiantes exitosos? Go for 10th hand. Vamos a ir por esos 10. Make a pamlet. Aquí esta palabra pamlet. Es panfleto o folleto. Y ustedes van a give suggestions. Van a dar sugerencias. Suggestions, sugerencias. Sobre cómo ser un estudiante exitoso. ¿Qué vamos a hacer? Ya tenemos aquí nuestros planes. Ahora, esos planes que tenemos nosotros, vamos a sugerírselos o aconsejárselos a alguien más. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que cada uno de ustedes realice lo siguiente. Para dar un consejo, los consejos siempre inician desde el verbo. Entonces, vamos a copiar todo lo que está después del verbo. Es decir, lo que está en rojo. Es decir, sin nada del going to. ¿Ya? Por ejemplo, en el primero ya está. Do your homework every day. Haz tu tarea todos los días. Otro ejemplo puede ser... Excelente. Listen to the teacher every class. A ver, vamos a aconsejarle a alguien. Listen to the teacher every class. ¿Cuál sería el tercer consejo? Bueno, la tercera sugerencia. Read four times of a week. Muy bien. Pay attention to the teacher every morning. Write stories once a week. Y por último, podemos escribir... Take care of my books and notebooks. Podemos escribir... Cuida de mis libros y cuadernos. O en tal caso, en clase mencionaron este consejo de aquí. Do copies. Decíamos... Do copies. Every week. Dice... Haz copias cada semana. Esta fue una sugerencia que nos dieron en nuestra sesión online. And this is it. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye bye.